Bro, yo no puedo creer que sea la una de la tarde y este skatepark todavía esté vacío Ok gente, estoy en el lugar, este skatepark ya ustedes lo conocen Y este es el spot del día de hoy Baranda, bueno, baranda nada más porque ahí me gusta mucho barandear Hay algo malo en esto y es que primero estoy solo Hay dos personas en el skatepark y probablemente yo grabe solo con mi trípode Así que va a ser más difícil de hacer los trucos Y aparte de eso, miren el clima como está O sea, miren eso allá, está a punto de llover Así que eso va a ser de que Juan Díaz tenga que patinar más rápido y no voy a poder calentar Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de trucos posibles en este spot Y los voy a hacer sin fallar O eso es lo que yo creo, pero... O sea, lo voy a intentar hacer sin fallar ningún truco O sea, me voy a tirar a muerte de una acá sin calentar, sin haber patinado en varios días O sea, si me siguen en Instagram se van a dar cuenta de otras cosas Básicamente yo les había dicho a ustedes que iba a dejar de patinar por el tatuaje Pero obviamente no voy a dejar de patinar Actualización del tatuaje que yo sé que probablemente se la estén esperando Se la voy a dejar acá a un lado Está la foto de cómo va el tatuaje hasta el momento Y no les voy a hacer más spoilers porque sinceramente les voy a hacer un video Creo que va a ser el último video de tatuajes Ya me faltan muy poquito para acabar Por ahí unas tres sesiones Así que esas tres sesiones para no hacerlo repetitivo Lo voy a resumir en un video Así que no les spoileo más y después les muestro cuál es el resultado final del tatuaje Mientras tanto puedo patinar Así que nada gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Para los que de pronto no conocen el spot Este es el spot Este spot la verdad es bastante, bastante divertido Es una baranda de cuatro escalones Es una baranda que no... en realidad no es tan alta Si nos hacemos acá desde el principio A mí me llega un poco más alto de la rodilla Bueno, en realidad mucho más alto de la rodilla Pero es una baranda que no es tan alta porque si la ves acá ya es súper bajita Es una baranda que si caemos así en la mitad No va a pasar absolutamente nada No nos vamos a acapar A mí se me hace que es... De verdad es bastante divertida esta baranda Así que aquí es donde vamos a patinar el día de hoy Sin calentar, sin nada Nos fuimos muchachos Voy a empezar desde los trucos más básicos Estoy aquí para el trípode Trucos más básicos hasta llegar pues como a los trucos digamos más difíciles que me sé Expectativas para esto Yo espero por lo menos hacer unos... De 15 a 20 trucos podría ser Ok, GoPro lista Así que yo creo que se ve bastante bien Voy a empezar con un board light diría yo Que es como lo más básico Está pegadísima Board light, creo que board light es un truco bastante fácil Casi lo fallo La idea es intentar hacer los que más se puedan sin fallar Casi fallo el primero Casi fallo el primero Se me pegó Le voy a echar un poquito de vela a este tubo Porque se me pegó un poquito En realidad no me gusta casi echarle vela a los tubos Prefiero echarle vela a la tabla Creo que así es mucho mejor Como echarle vela a la tabla para que no quede deslizando tanto Pero acá al final sí sentí que se me pegó un poquito Bueno, vamos a un truco Faltan muchos Faltan muchos porque me sé muchos Soy demasiado bueno Vamos con frontboard Gare, no puedo fallar No voy a fallar por nada Voy a muerte Let's go Segundo concluido Llevamos dos Faltan ¿Cuántos dije yo? De 15 a 20 por lo menos Sinceramente da bastante miedo Como el hecho de ponerme a patinar de una can En el spot más grande del skatepark Sin haber calentado El siguiente truco que tengo que hacer es con los strokes Lo puedo hacer de backside o lo puedo hacer de frontside ¿Cuál es la cosa? Que tengo miedo Tengo miedo de hacer eso sin haberlo montado en otra baranda antes Pero aquí vinimos a jugar Y vamos a jugar con nuestra vida hoy Controlado Todo sale bien Estoy de frontside Vamos a ir Asegurando Tranquilitos Perfecto Sin ninguna complicación gente Vamos cuatro trucos Se me hace Amigos Se me fue el micrófono La mierda Amigos Ya empezó como a llover Y solo llevo cuatro trucos Voy a intentar agilizar Hacer esto rápido Y hacer la mayor cantidad Antes de que llueva Porque se deja llover fuerte Tranquilito Vamos de una con Smith Smith Uy hacía mucho No hago Smith En esta baranda Let's fucking go Bobar From Bobar Grem From Zegrem Tíbol Litla Y Smith Siete trucos Vamos para el octavo Creo que ya podría empezar a hacer un croquet Bro este casi lo fallo Te lo juro que este casi lo fallo Oh siguen los trucos complicados Puedo hacer From Freeball Pues en realidad tampoco es que tenga muchos trucos No soy pro Amigos que puedo hacer Podría intentar hacer Podría intentar hacer algunos fáciles Y hacer Bora fake O podría intentar Tirarme por unos que no he hecho Que son un poco más difícil Que pueda fallar Como lo dicen From Freeball El From Freeball es uno que puedo fallar Sinceramente vamos por From Freeball No voy a tener miedo Si fallo Seguiré patinando igual Así que vamos por From Freeball Sin miedo a nada gente Sin miedo a nada Aparte ya viene la lluvia Y me puede cagar el video Prefiero Retirarme como un campeón Oh Empezó a llover muy fuerte Let's fucking go baby Yes No 9 trucos 9 trucos No amigos No No Puta que rabia Gente ya paro de llover Sé que nada más Este espacito acá Para poder seguir con los trucos Recapitulando Llevamos 9 trucos hechos Ya vienen los difíciles Y va a tocar volver a calentar La baranda está remojada No tengo con que secarla La tengo con el buzo O muy suave Con el buzo Vamos a secarla Si mira como quedo de sucio Mira la vela Entonces vamos a echarle un poquito de vela A la baranda Ya viendo que me tocó parar de patinar Porque se empezó a llover Yo creería que O sea básicamente tengo que volver a calentar Y ya los trucos que siguen Son más avanzados Y no me quiero partir el culo Así que voy a hacer como un Boar a fake Unos truquitos como de relleno Para volver a coger Y entrar en calor Ver cuántos más puedo hacer Boar a fake Para volver a llover Ya que llevaría cuántos Llevaría 10 ¿Será que hago frontboard fake? Ese es duro Seguro que como falle frontboard fake Y me va a dar mucha rabia Y acabo este video Casi lo fallo ¿Qué truco cree usted que podría hacer? Yo le invaso No hay ganas de chino Uy al catboard podría ser una opción Pero es que es duro Lip slide a fake Me arriesgo No tengo nada que perder ¿Eso vale o no vale? No lo piso No No eso ya es fallar ¿Cuánto rodé? Como dos segundos No eso es fallar Ah Fue puta Igual voy a seguir Sin fallar ya sabemos que logré 11 Ahora vamos a ver si puedo llegar a lograr 20 trucos en la baranga Entonces repitamos el otro No como voy a fallar ese huevón Mira esa rabia me da como lo voy a fallar de buena Pío el fake ¿Cuánto llevo? 13 con este Juanes ¿Cuál sigue? Blon Oh Yo la verdad Este hace mucho no lo hago Pero Si lleno esto de vela Probablemente me vaya bien Está muy pegada Muy muy pegada Todo controlado Over crooked ¿Cuántos van? 15 Bien Bien Podría ser Oh hay que hacer a muerte al catboa Hay que hacer a muerte al catboa No espere Es que ni siquiera se puede coger el impulso Voy a hacer crooked fake Saría bueno Pero que otro truco puedo hacer antes de este Bag lip Bromblon Bag smith No he hecho bag lip Bag lip me da miedo O sea lo he hecho ya varias veces Pero me da bastante miedo Pero tener miedo Es normal Lo normal Es no hacerlo Ah no Lo no normal Es no hacerlo Había que tirarse y ya Se hace Se tiene que hacer Eso si lo tire muy muy mal Es que sabe que pasa Cuando yo hago bag lip Doy el pop muy grande Y caigo como por acá Y aparte voy muy rápido Mi muñeca Pensé que sinceramente Eso no me iba a dar tan duro Como el bag lip Que tengo que hacer He hecho A veces la mente A veces la mente Te hace sentir que no puedes Pero si puedes Tromblon O crooked fake Para el primero Igual los dos los voy a hacer Tromblon Tromblon es más duro Muchachos me morí Me morí durísimo Yo creo que cuadré Las llantas Fijo las cuadré Yo que soy experto Sí claro Veáis Me raspe Pero muy breve Se los juro que si me monto En la tabla Están cuadradas Acabo el video No voy a patinar Con llantas ¿Ustedes creen que a mí Unas llantas cuadradas Y un rasponcito de mierda Me va a impedir Que uno haga eso Todavía no No pero están horribles Están horribles Estoy bien 18 trucos Faltan dos ¿Cuáles puedo hacer? Crooked fake Truco número 19 Hace tocar despacio Para Ay no Ya no quiero montar Más patineta Yo por qué escogí Este deporte Que aporrea tanto No hablo mucho de gente Es que estoy concentrado Casi le bajó el pie Como que mi cuerpo Por inercia Jai muy duro Intento hacer así Pero se hizo 19 Falta uno Gente Truco número 20 Voy a terminar con Backside Smith Llevo un rato La verdad Pensándolo Porque este truco Me da bastante miedo Solo lo he hecho acá una vez Pues considero que ya me lo sé Bien en otros lugares Pero esta baranda Pues no sé Me da rigor Tenle like ya el video Por los trucos que ya hice Y si no te he convencido Entonces cuando hagas Este Backside Smith Prométeme que vas a dar tu like Hijo de perra Y si no se has suscrito al canal Suscríbase al canal Por favor Los quiero mucho Espero no morirme Y Truco número 20 Backside Smith Qué miedo Huevón Ahí me muero Esto es más lucha mental Que de habilidad Qué duro Así podía Este truco Para muchos que estén viendo Puede ser fácil O para otros Puede ser prácticamente imposible Pero Cada quien tiene sus retos No se comparen con nadie Me atienden mucho Muchas gracias por haber visto el video Hasta el final Déjense un like Suscríbanse Los quiero Gracias a los filmer Y espectadores del día de hoy Y nada gente Nos vemos en un próximo video Patilen mucho Bye